Bueno, sí, un partido importante como todos, creo que venimos asumiendo los partidos importantes siempre cada domingo, cada miércoles que jugamos y creo que destacar que llegamos bien, trabajamos bien estos días en base al rival. Creo que estamos bien, estamos comprometidos y sacar esos tres puntos como sea. El grupo bien, mira, a pesar del resultado del miércoles, creo que el grupo está bien, contentos, sabemos lo que nos jugamos, sabemos si perdemos lo que pasamos. Bueno, creo que estamos comprometidos, estamos felices, a pesar de todo estamos felices, contentos, creo que si perdemos eso y la fe en Dios, creo que no vamos a lograr nada. Tranquilo, estamos en casa, creo que tenemos que salir a buscar el partido como sea, apretar al rival, no dejarlo jugar, creo que de mitad de cancha para arriba son jugadores jóvenes y rápidos, desequilibrantes, creo que no tenemos que dejarlo jugar, presionarlo, anticiparlo y creo que eso será la clave del partido, presionarlos allá arriba. Sí, sí, eso lo hemos trabajado y lo trabajamos apenas llegamos del viaje al otro día también, creo que el domingo será un petare distinto. Bueno, sí, por ahí sabemos la importancia que tenemos de sumar mañana en casa, compromiso más que todo, porque sabemos la posición que estamos, creo que es un partido complicado, un rival que por ahí viene haciendo las cosas bien, pero bueno, nosotros estamos trabajando para enfrentarlo de la mejor manera. Bueno, creo que el profe, los cortos días que tenemos porque llegamos de viaje, entonces creo que el profe por ahí ha planteado un partido sumamente cointenciano, buscar al rival, creo que estamos en casa y lo más importante es salir a buscar el partido. Bueno, sí, por ahí creo que estamos claros que es un rival que no es nada fácil, por ahí tienen jugadores de gran estatura, tienen jugadores en el medio equilibrante, sabemos que tenemos que marcarlo muy bien porque sabemos las virtudes que ellos tienen, pero también nosotros tenemos virtudes con que contrarrestar las debilidades de ellos. ¿En cuanto a...? Sí, como tú lo dices, estamos claros de eso, no hay más rendimiento de error, por ahí creo que tenemos que estar sumamente concentrados, porque sabemos que por ahí los goles que no lo han hecho han sido más error de nosotros que virtudes del contrario, pues, pero por ahí tenemos que estar sumamente concentrados, como te lo dije, asumir la responsabilidad en la posición que estamos y más que todo estamos en casa y tratando de dar una alegría a nosotros, tanto como en punto, como ganar un partido acá en casa. Bueno, en verdad creo que el ambiente, pues, como estamos claros, creo que en la posición que estamos, pues, no estamos lo más contentos posible, ¿no? Pero sabemos que tenemos que asumir la responsabilidad, como tú lo dices, pues, creo que estamos sumamente tranquilos en el sentido de que mañana vamos a conseguir un resultado positivo, pero no más vamos a estar conformes, porque sabemos que, como te lo comenté, tenemos jugadores que por ahí pueden se equilibrar en la parte de arriba, tenemos jugadores que por ahí también pueden defender el arco de nosotros arriba y creemos que estamos seguros que mañana vamos a concretar el partido y darle una alegría tanto a los fanaticados, a la familia, a nosotros más que todo posible, quedarse los tres puntos acá en casa.